En el próximo episodio número 3 de Nanatsu no Taisa y Fundo no Shimpán, conocerás el pasado de Zeldris. Todo comenzará con Meliodas, Van y Wilde, iniciando la misión de escape del purgatorio. Durante el viaje, Van notaría algo raro en el capitán, pues este está algo nostálgico, luego de que Wilde demostrara su gran cariño por su hermano pequeño, Hawk. ¿Pero esto qué tiene que ver con Meliodas? ¿Por qué lo afectó sentimentalmente? Pues es que él también tiene un hermano pequeño, bueno dos, pero el otro no importa, así que lo recordaría. Pues a pesar de que tomaron caminos distintos, aún así son hermanos de sangre, y al menos Meliodas lo quiere. Así que Meliodas le contaría a Van su historia que tuvo con su hermano pequeño, y cómo cambiaron las cosas. Hace muchísimo tiempo, alguna vez Meliodas fue el comandante de los Diez Mandamientos, y el mejor candidato a convertirse en el nuevo rey del Clan de los Demonios. Meliodas pasaba días y noches en la guerra contra el Clan de las Diosas, y Zeldris lo idolatraba. Zeldris aprendió a luchar junto a él, se esforzaba trabajando duro junto a su hermano. Hasta que Meliodas conoció a Elizabeth, y su mundo entero cambió para siempre. La alegría de tener a alguien preciado para ti, la sensación de querer proteger a alguien. Ese día Meliodas finalmente había comprendido a Zeldris, pues él en esa época ya tenía alguien a quien proteger. Zeldris luchaba como un verdugo cruel y de corazón frío para proteger a su amada. Mientras tanto, Meliodas quiso ponerle fin a la guerra junto a Elizabeth, sin saber que ese sería su más grande error que lo marcaría de por vida. Elizabeth y Meliodas al estar juntos, serían vistos como los traidores de sus clanes. Y bueno, ya conoces el resto de la historia. El Rey Demonio y la Deidad Suprema les darían sus maldiciones. La noticia de que el comandante de los 10 mandamientos había traicionado al Clan de los Demonios llegó a todo el mundo. Motivó a otros clanes a rebelarse contra el Clan de los Demonios, pues creían que sin Meliodas podrían tener una oportunidad de vencer. Pero se equivocaron. Alguna vez existió el Clan de los Vampiros, quienes se rebelaron contra el Rey Demonio, pero fracasaron, la rebelión había fallado. Como castigo, el Rey Demonio enviaría a su verdugo a matar al Clan de los Vampiros, pero también a su amada, pues ella era de ese clan. Celdris con un dolor muy grande tuvo que cumplir con el deseo de su padre. Todo esto no hubiera pasado si Meliodas no hubiera traicionado al Clan de los Demonios. Por eso desde entonces, Celdris no perdonaría a Meliodas. Durante el opening de esta nueva temporada, podemos ver precisamente este momento que veremos en el próximo episodio, recordando esta triste historia, donde vemos a los amados juntos. De hecho al final en el segmento del título del próximo episodio, hay un detalle que me gustó mucho, pues pusieron en uno de los asientos hasta el frente a la amada de Celdris, como podrás darte cuenta. Donde claro, este segmento sería protagonizado por el mismo Celdris junto a Hawk, para la presentación del título del próximo episodio. Dicho todo esto, Meliodas quiere volver a ver feliz a Celdris, además de que sabe algo que él no. Pues este momento que vivimos en la tercera temporada de Kamigami no Gekirin, lo dice todo. Pues aquel gran secreto entre los hermanos va a ser revelado. Meliodas puede recordar su pasado con Celdris, pero de esta rosa no recuerda nada. Lo mismo sucede con el rey demonio. Él tampoco recuerda nada sobre su hijo esta rosa. Algo anda muy mal. Coincidencia o no, hay algo detrás de esta rosa que no cuadra en la historia. Apareciendo de esta manera el rey demonio ante Meliodas, Van y Wilde. Un confrontamiento importante estaba por suceder en el purgatorio. La llave de salida ahora está frente a ellos. El diálogo no es una opción. También el opening de esta temporada ya nos adelantaba este enfrentamiento. ¿Qué tendrán las emociones de Meliodas y Van? Incluso hasta el mismo Wilde aparece en un segmento del opening. De igual manera luchando contra el rey demonio y ayudando en esta batalla. Pero ¿Cómo podrán ellos tres detener a uno de los dioses de Nanatsu no Taisai? Wilde, si bien es una criatura de este mundo, pero no creo que pueda ser mucho. Y las emociones de Meliodas no tiene su fuerza original. Su fuerza está en su cuerpo. Todo esto recae en Van. Él será el único que podrá dar una pelea más digna al rey demonio. Así que nos demostrará la experiencia que ha ganado viviendo más de mil años en el purgatorio. Se va a revelar por fin el tan comentado momento en el que Meliodas convence a Seldris. Diciéndole un secreto que lo dejó sorprendido. En aquel momento Meliodas le dijo a Seldris que Helda está con vida. Es decir, su amada. Por esta razón Seldris dejó que Meliodas absorbiera los diez mandamientos. Ya que él sabe dónde está Helda. Y así podrían encontrarse otra vez. Ahora sabemos el verdadero motivo de por qué Seldris está esforzando tanto en esta batalla. Además, ¿no había matado él a su propia amada? ¿Cómo es que sigue con vida? Al ser un capítulo sobre Seldris, creo que podrían seguir muy de cerca la batalla que está teniendo contra Escanor, Ludociel y Merlin. En la zona oscura protegiendo al Meliodas sin emociones para que absorba los diez mandamientos. Este nos mostró su habilidad mágica, el Ominus Nebula. Una habilidad mágica capaz de poner en problemas hasta el líder de los cuatro arcángeles. Puede atraer con un gran poder de atracción a todo ser vivo hacia él y atacar con una fuerza desconocida. Un ataque del cual es imposible defenderse. Además, ahora Seldris es inmune a los ataques físicos y mágicos. Pues nada puede acercarse a él teniendo activada esta habilidad. Seguirá Seldris aprovechando su gran ventaja mientras Ludociel, Escanor y Merlin buscan una manera para contrarrestar esta habilidad que los tienen problemas. El capítulo podría terminar de dos maneras. La primera es con el inicio de la confrontación de Meliodas, Van y Wilde al encontrarse con el rey demonio en el purgatorio. Y la segunda podría ser cuando Escanor usa el estado del único para superar el Ominus Nebula de Seldris. Así que podríamos tener esa imponente transformación de Escanor que tanto nos encantó en Kamigami no Gekirin. Al final de tan solo el tercer episodio de Nanatsu no Taisa y Fundo no Shinpan. Un momento que también el opening ya nos estaba adelantando. Este momento donde veríamos a Merlin y Escanor en su modo del único juntos. Pues pronto podríamos ver esto. Así que ¿Cómo te gustaría que terminara el capítulo 3 con el inicio de la pelea de Meliodas y Van con el rey demonio? O con Escanor mostrando el único para anular el Ominus Nebula de Seldris? Déjalo abajo en los comentarios. Por otra parte no sé si van a adaptar algo del conflicto con esta rosa en el siguiente episodio. Pues de momento el capítulo 2 no hubo nada sobre eso. Además de que en el capítulo 1 fue el arco que menor tiempo tuvo en el capítulo. Están dejando que avancen mucho más las historias del purgatorio y la zona oscura antes que esta. Esto porque el teatro de los cielos con esta rosa podría ser el momento estelar que resuelva muchas de nuestras dudas. Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy. Si te gustó apoya dejando tu like. Suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido. Y recuerda que yo soy Gio de Luffy y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete si no lo estás para no perderte ningún video!